¡Gracias! Buenas noches Vamos a arrancar con un bolero que se llama Semana Río ¿Estamos todos sonando, che? Bueno, vamos a arrancar con un bolero que dice así Semana Río Ahí va la tarde Borracha de aguaceros Se ahogó en el murmullo humedón Mi canto que te llamaba Un reloj de agua Tiempo de cielo Las estrellas se volvieron peces Que nunca se encontraban Son estrellas de un cielo perdido Profundidad de un río que ha sido Para andando los lugares De la antigua e inmensa noche del olvido Suscríbete al canal Semana agua, miña marina decorada Hoy te siento tan frágil como una gota de agua Como una gota de agua Un reloj de agua, tiempo y cielo Las estrellas se volvieron veces Que nunca se encontraban Son estrellas de un cielo perdido Profundidad de un río que ha sido Van andando los lugares De la antigua e inmensa noche del olvido Son estrellas de un cielo perdido Profundidad de un río que ha sido Van andando los lugares De la antigua e inmensa noche del olvido Ensemano río Se ha llevado la glútea En la llave de un río que ha sido En la llave de un río que ha sido En la llave de un río que ha sido muy interesante así que nada, gracias a usted como yo, con ganas de tocar así que seguimos con esta canción que se llama Viento Sur es una canción dedicada a la ciudad de Buenos Aires ciudad en la que he vivido toda mi vida prácticamente y bueno, como todo, nunca la quise mucho y de repente me di cuenta que la quería así que a través de esta canción no me di cuenta de eso prácticamente así que es una diversidad y bueno, vamos con Viento Sur